¿Qué onda plebes? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy es martes 15 de agosto. Perdón que se ve la luz, estoy aquí arriba de la camioneta. El día de hoy tengo la primera cita con el doctor. Va a ser el primer ultrasonido que nos van a hacer. Estoy un poco nerviosa, al mismo tiempo bien emocionada. Creo que el día de hoy no es mucho lo que esperamos ver porque está muy pequeñito todavía. Pero lo que sí nos dijo el doctor es que posiblemente hoy podremos darnos cuenta si es un bebé o si son dos bebés. Así es que pues hoy vamos a salir de dudas, si Dios quiere, esperemos que sí se vea. Mi esposo se bajó a comprar un aceite y pues yo mientras me quedé aquí en el carro igual no me estoy bajando. Todavía no me ha dicho el doctor ya puedes andar del Tingo al Tango, así es que venimos con todas las precauciones. De hecho estoy un poquito incómoda porque tengo que estar casi casi que acostada y pues para grabar es bastante incómodo, ¿no? Pero bueno, ahí les vamos grabando ahorita durante el camino y les vamos mostrando qué es lo que pasa, ¿sale? Bueno, aquí ya se subió mi esposito y llegó a comprar el aceite. ¿Qué rollo, plebes? ¿Qué? ¿Cómo te sientes? ¿Qué vas? Te estoy sudando de nervioso que traigo. Aquí se va a bajar mi esposo de nuevo porque va a sacar dinero y pues bueno, ya les grabo al rato. Aquí estoy mientras esperamos. Vamos a ver, hay uno. Ahí está uno, ¿no? Ajá. Vamos a medirlo y ahorita voy a rastrear, ¿no? A ver si ese es más, pero por lo pronto hay uno, ¿no? Sí. Aquí hay un saquito que está estacionado, muy bien. Ok, correcto. Muy bienvenido. Sí. Sí. Y está bien en el puro centro, mira. Está bien ubicado entonces, doctor. No, excelente. Ah, qué excelente. Perfecto. Muchísimas felicidades a los dos. Muchas gracias. Y ahí está, tercer intento, logramos el embarazo. Está perfecto. ¿Y de qué tamaño está doctor ahorita? 7 milímetros mide. Ah, caray. Muy bien. Aquí está. Está todo bien. Perfecto. Acabamos de salir de con el doctor y se ve solamente un bebé. Pues no sabemos qué es todavía, obviamente. Son cinco semanas apenas lo que tengo. Entonces nos toca esperar un poquito más. 15 días más para un ultrasonido. Fácil. Ajá, para ver qué onda, saber si ya se ve más, a ver qué pasa. Pero estamos bien emocionados, bien felices y agradecidos con Dios. Dice el doctor que viene fuerte el embarazo. Y pues a ver, a ver, estoy súper emocionada, no lo puedo creer. Y después, ya no volví a grabar cuando salimos de la consulta porque llegamos a recoger a mi mamá y a unas amigas. Y aparte que venía, come y come en el carro. Traía mucha hambre. Ya estoy en casita. Ya me voy a dormir ahorita, de hecho. Nada más para cerrar el video decirles, como vieron en el ultrasonido, al parecer sí es un solo bebé. El doctor igual lo va a confirmar al 100% dentro de 15 días. Pero con uno, les digo, o sea, es una bendición grandísima. Yo le decía a mi esposo, mira, o sea, Dios nos va a dar lo que él sabe que vamos a poder cuidar, sostener y disfrutar también al 100%. Entonces, confiamos en Dios que se haga su voluntad. Y aquí estamos bien emocionados porque no puedo creer todavía que haya visto que ese saquito pues sí está dentro de mí. Por aquí les pongo la fotito del ultrasonido. Vamos bien, vamos en la semana 5 de embarazo y dentro de 15 días pues voy a tener una nueva cita para un ultrasonido. Y pues ya, con muchos cuidados, muchas indicaciones, el reposo ya me lo van a levantar a partir del día jueves. Ya puedo hacer mi vida normal, entre comillas, porque ya voy a poder levantarme, voy a poder, por ejemplo, cocinar. Pero sigo con los cuidados de no levantar pesado, no agacharme. O sea, tengo que tener muchos cuidados de todas maneras. Y como dice mi esposo, prefiero extremar precauciones, como muchos de ustedes también me lo dicen, que exageren los cuidados para no arriesgarme en ningún aspecto. Estoy muy feliz, mi esposo está súper contento. Ya no se va a despedir el de ustedes porque sale un mandadito y va a llegar directo pues a lo suyo también. Por ahorita ya me voy a descansar, me acabo de tomar un medicamento y me trae, pero me noquea rapidito. Y bueno, no quería dejar el video así como que a medias nada más sin despedirlo. Pero sí, plebes, gracias a todos los que han estado pidiéndole a Dios por que este milagro se hiciera realidad en nosotros. No volvió a haber ningún tipo de sangrado ya, así es que eso también me tiene muy emocionada. Y espero que así sigamos, primeramente Dios. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Cuídense mucho, les mando besos y abrazos enormes y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!